Una tendencia que ha tomado auge en los últimos años es el de regalar flores amarillas el 21 de septiembre, día en el que entra la estación de la primavera en el hemisferio sur. Vine a comprar unas flores amarillas a mi novio porque hoy en la novela de Floricienta, la Argentina se celebra como el inicio de la primavera, ese 21 de septiembre, y pues las flores amarillas significa como que un compromiso de amor y compromiso hacia tu pareja. Porque sé que los hombres casi no reciben ese tipo de detalles y a mí me gustaría que no haya gente especial en este día, no solo las mujeres, también los hombres pueden sentirse bien este día. Las flores amarillas son un regalo muy recurrido para todas las fechas, pero según los consumidores, realizar esto en esta fecha simboliza que la persona a la que le das le hace una invitación a pasar el resto de su vida juntos. En este día, muchos chiapanecos salieron a buscar estas particulares flores. Está viéndose mucho en redes sociales, realmente ni siquiera yo sé por qué regalan las flores amarillas, pero pues está dando mucho, ¿no? Entonces, regalen muchas flores amarillas, pero también hay que regalarle a los hombres, porque es una costumbre que se está haciendo que solamente a las mujeres, y yo creo que también los hombres deberían recibir flores amarillas. Sería un muy bonito detalle, pero pues ni modo, se toca acoplarse a lo que se vea hoy en día, y nada, regalen muchas flores amarillas, es muy bonito. El origen de esta tendencia tiene relación con la canción Flores Amarillas, que musicalizaba la novela argentina floricienta. En las redes sociales se popularizó al dar estos detalles en este día en particular. Vengo a buscar flores amarillas, un ramo para mi novia. Pues están un poco accesibles, a pesar de que es un día muy importante, pues sí, están bastante accesibles. En especial estaba buscando lo que son girasoles y flores de color amarilla, pero más los girasoles. En esta temporada, las personas que se dedican a comerciar con flores incrementaron sus costos, aunque en una menor medida, en comparación en otras fechas más comerciales, como el Día de las Madres o San Valentín. Pues quise darle un detalle a mi novia porque es un día especial y quise hacerla sentir muy bien, porque sé que a las niñas les gustan mucho las flores, y pues pienso que si puedo darle un detalle para hacerla feliz, pues siempre lo haré. Pues está variado la verdad el precio, pero pues la verdad siento que el valor económico no importa cuando es para una persona que amas. Para alertar Chiapas, Erick Chanduní.